Gracias Señor porque tu misericordia es grande Padre En el nombre de Jesús Padre Te agradecemos todo lo que hacen por nosotros Señor En el nombre de Jesús Enamorado estoy de ti Jesús Eres tan dulce Para mí Inigualable es tu amor Por mí Que rindo mi vida Y mi ser Ante ti Yo soy nada sin ti Jesús Te entrego lo que soy Hiciste de mí Un hombre nuevo No merecía tanto amor Déjame hoy Amarte sin medida Que honrarte con mi vida No merecía No merecía tanto amor Déjame hoy Entregarte Mi ser Y rendirme Ante tus pies En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias por tu bondad Y tu misericordia Por tu bondad y tu misericordia Sin finita Señor En el nombre de Jesús Enamorado estoy Enamorado estoy de ti Jesús Jesús, eres tan dulce para mí, inigualable es tu amor por mí, que rindo mi vida y mi ser ante ti. Yo soy nada sin ti, Jesús, te entrego lo que soy, hiciste de mí un hombre nuevo, no merecía tanto amor, déjame hoy amarte sin medida, y honrarte con mi vida, no merecía tanto amor, déjame hoy entregarte mi ser, y rendirme ante tus pies. En el nombre de Jesús, yo quiero que tú levantes tus manos en este momento, le digas Señor gracias por todo lo que haces en mi vida, gracias porque siempre estás pendiente de mí, gracias porque eres lo más importante en mi vida, y vigila todos mis pasos Señor, en el nombre de Jesús, no merecía tanto amor, déjame hoy entregarte mi ser, y rendirme ante tus pies, gracias Señor. Amarte a ti, servirte por completo ante ti, Jesús. En el nombre de Jesús, que el Señor te continúe bendiciendo.